Nuestro mundo es una porquería, desde feminazis en las calles, youtubers pervertidos, hasta toqueteos en Hollywood. Pero ellos siempre han estado ahí, para darnos una mano. ¡Bienvenidos a Radio Cero! Y ahora, nuestros presentadores, ¡Samuel y Alfredo! Alfredo, 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 ¡estamos al aire! Te juro que esa chica de Tinder fue la que me pasó los stickers. Alfredo, este es nuestro primer show de radio y ya lo estás arruinando. Ah, sí, ¿y a quién le importa? Te dije que nos merecíamos algo mejor que esto. Salvamos al mundo unas cuantas veces, ¿quién se? Fueron 12, pero en 7 de esas lo hiciste de súper mala gana. En 2 mandaste un clon robótico de ti que solo sabía explotar cuando se estresaba. Y una en la que simplemente mandaste a Boris con un papel pegado a su frente que decía, soy Alfredo. Samuel, Samuel, deja de llorar por todas las cosas malas que pasan por tu culpa y empecemos con esta b***. ¡Bienvenidos al programa de Alfredo! ¿Cómo están todos? ¡Es Radio Cero, Alfredo! ¡Radio Cero! ¿Brombeas? La gente viene por mí y por mi inmensurable cantidad de autopromoción. Encontré una mina de oro. Imagínate, la gente por las calles me pide que me autopublicite, lo cual me beneficia más. Ellos aman que haga eso. Es increíble, mira esto. ¡Ya cierra eso! No llevamos ni un minuto de programa y ya nos van a cancelar seguramente. ¡Que nos cancelen! ¡Pedé un canal de televisión a esta basura! Para este paso tendremos suerte si podemos volver a la base sin que nos demanden. Ya, solo haz los estúpidos anuncios. No, cierto. Gracias a todos por sintonizarnos. Primero quiero enviar un saludo a los productores de la serie que con suerte no nos van a despedir al final de este episodio. Samuel, los productores son los que hacen nuestras buses. Sin nosotras no son nada. Son unos fracasados. Uno termina dos machínimas y una crítica al año y el otro pretende ser actor famoso cuando lo único que ha hecho son videos baratos en Instagram. ¡Qué lindo, Alfredo! También un saludo al editor del programa. ¡Hola, Félix! ¿Cómo estás? Quiero aclarar que yo nunca accedí a ser su editor y llevo encerrado tres días en este estúpido estudio. Por cierto, ¿me van a pagar por esto? ¡Muchas gracias, Félix! También un saludo especial a nuestro DJ, Boris. Gracias, señores. La verdad que es un placer. Boris, si no sacas esa canción de ascensor de mierda, juro que te voy a reemplazar con un influencer. Y no hay nada peor que un influencer. Bueno, tenemos un programa súper especial hoy. Hay algunos saludos de fans, buena música y una entrevista especial con nada más y nada menos que el presidente de la federación. ¡Oh, excelente! Siempre quise preguntarle sobre su magnífica habilidad de transposicionar papeleos y aumentar sus ingresos personales. ¿De qué carajo estás hablando? Quiero saber cómo roban. ¡Se acabó! ¡No puedes decir eso al aire! ¡Dame la computadora! ¡No, no! ¡Dame la audiencia! ¡Es mío! ¡Eso dolió! ¡De la maldita computadora! ¡Y recuérdame que te demandé por acoso sexual! ¡Muchas gracias! Bueno, iniciemos viendo algunos videos que nuestros seguidores nos han mandado. A ver quién tenemos aquí. Hola, Samuel y Alfredo, ¿cómo están? Me pagaron 500.000 pesos para hacer este video. 15 segundos. Que salían algo así como 4 dólares. Así que nada. Acá me tienen. ¡Mamá, dejen que no el pesas dentro! Muy bien, esta es la última vez que pedimos videos a los espectadores. ¿Estás brumiendo? Estas cosas nos llevarán a la cima. ¿Por qué accedí a hacer este show contigo? Ya, solo por otro video. Soy LeJuanix y quería hacerle una pregunta a Samuel Alfredo. ¿Cómo es esto de este nuevo método de masturbación que incluye como un paraguas, un barbijo y una luz de fuego? Dios mío, ¿esta gente no tiene vida social o qué? ¡Déjame el baus a mí, mira! Muy bien, suficiente, se acabó la sección. ¿Ya terminamos? Que no, te dije que tenemos una entrevista con... Bien, me están diciendo que el presidente ya llegó. Háganlo pasar, por favor. Al fin cruciría el hombre que desterró a la octava generación de Maduro en Venezuela, sector 4. ¡Que pase el desgraciado! Buenas tardes, caballeros. ¿Qué? ¿Qué? Esto es una broma, ¿verdad? ¿Dónde está el presidente? Yo soy la presidenta de la federación. ¡Qué buena broma, secretaria del presidente! ¿Dónde está él? ¿Su compañero es sordo o solo es idiota? ¡Oh, qué bien! Ahora, Mónica Lewinsky, me está faltando el respeto. Por favor. Alfredo, no digas nada más por lo que más quieras. ¿Sabe preparar café o solo sabe ponerse faldas horribles? ¿Nos van a meter en solitario por esto? Tal vez quiera medir sus palabras conmigo. ¡Ajá! Eso fue una amenaza y la tengo grabada. Quiero presentar una denuncia formal. Samuel, trae a mi escribano. ¿A Boris? ¡Yay! No, 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 ¿sabes qué? Olvídalo, no me traigas nada. ¡Aww! Le digo que yo soy la presidenta. ¿No te da pena mentir? Sí, claro que no, porque eres una mujer y todas las mujeres son mitómanas. Podría haberme quedado en casa organizando mi colección de cucharas. Bueno, ya basta. Samuel, entrevista a la impostora, mientras yo respiro al presidente real. Bueno, ¿cómo ha sido su mandato hasta ahora? Problemático. Hemos tenido disturbios con grupos insurgentes que pretenden derrocarme. ¿Se puede saber por qué? ¿Estás segura que no quieren derrocarla porque tiene al presidente real escondido en el sótano? Alfredo, ¿recuerdas cuando me preguntaste por qué todas las chicas con las que hablas en Tinder te bloquean? Sí, ¿estás insinuando algo? Mira, solo digo que... ¿Crees que una mujer no me querría porque el color de mi armadura es negra, verdad? ¡Yo nunca dije eso! Queda confirmado aquí en Radio Cero que Samuel es un racista. Manden sus comentarios de odio ahora, por favor. Yo sé, así nos decía. Bueno, estos grupos tienen como objetivo atacar cuando menos lo esperamos. Pero usted es la presidenta. Un grupo de terroristas no debería hacerle nada, ¿verdad? ¿Verdad? Sabe que puede enviarlo a aislamiento solitario solo por esto, ¿cierto? Tiene que levantar la mano si desea hacer una pregunta. Si nos envían a prisión, puedo pedir solamente que no me pongan en la misma celda que él. Ya, ya, deja de llorar, Samuel. Y si me disculpan, tengo que ir al baño. ¿Entonces usted trabaja con él? No, no lo conozco en realidad. Yo le pegué una patada en las bolas a mi general y mi sentencia fue tener que trabajar con él. Tiene sentido. Perdón por demorar tanto. Resulta más entretenido ver el agua del inodoro girar que escuchar falsedades de un impostor. ¿No les parece? Qué lindo programa piloto. ¡No, mierda! ¡Alfredo, qué carajo hiciste ahora! ¿Por qué todos los problemas tienen que ser atribuidos a mí por alguna razón? Es porque mi armadura es negra, ¿verdad? ¡No, es porque siempre eres tú quien arruina todo! Tienes razón, Berti. Son los terroristas, yo los llamé y lesí nuestra ubicación. ¿Qué? ¿Por qué carajo hiciste eso? Porque de esa forma el verdadero presidente llegará a salvarnos. Entréguenos al presidente. Vamos a tener que tomar medidas que no son las convencionales y no queremos hacer eso. Así que, por favor. ¡Ay, esperen! ¿Qué hay de la presidenta? ¿La van a lastimar? No se preocupe. Nosotros la defenderemos. Entreguémoslo antes de que nos voten. ¡No, nada de eso! ¡Tú hiciste esto ahora a este cargo! Tienen 60 segundos para entregar al presidente. Bueno, ya tengo una idea. Me disfrazaré del presidente y me entregaré a ellos. Eso nos hará el tiempo suficiente para que el verdadero presidente llegue. ¡Alfredo, esa es la idea más increíble que haya escuchado! Eso mismo. Entrégate a ellos. Llévales unos vinos y cuando llegue el presidente real, no nos llames. Quédate allí entrevistándolos y pregúntales cuáles son sus opiniones sobre la escasez de coliflor. ¡Muy bien, el presidente va para allá! Creo que al final no lo voy a hacer. ¿Qué? ¿Por qué no? Me arrepentí. Tengo miedo. Creo que tiene mazucas. ¡Púdranse! ¡No iré! ¡El presidente no habla con terroristas! ¡Dios, Alfredo! ¡La paciencia se nos ha agotado, señores de la radio! No quería hacer esto. ¡Ataquenos! ¡No, maldición! ¡El edificio se está desmoronando! Oigan, ¿qué rayos pasa? ¡Cuidado! ¡Tiren un carpecho con ametralladores! ¡Vamos a morir! ¡Dios, compadre presidente! ¡Falsa! ¡Muy bien, Dios! ¡Mira, Samuel! ¿Están todos bien? ¿Quién es usted? El presidente de la federación. ¿Quién más? Pero, pensé que ella era la presidenta. Oh, no. Ella es solo una doble que utilizamos para descubrir grupos de insurgentes entre nuestros ciudadanos. ¿Qué no es eso extremadamente peligroso? No para... ...mí. Bueno, bueno. Por eso que alguien me dio una disculpa. Voy a quemar tu cama cuando volvamos a la base. Si ya terminaste de tener tu periodo, ¿por qué no haces los anuncios finales? Ah, si con eso termino esto, ¡bien! ¡Gracias a todos por sintonizarnos! Si quieren participar de Radio Cero o hacernos preguntas, por favor, suscríbanse a nuestros canales y sigan nuestros Instagrams. Y si no lo hacen, iré a buscarlos a sus casas y los criticaré de forma desmedida hasta que odien mirarse al espejo. Así que, síganos. Ah, voy por un trago. Adiós. 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 Adiós.